Primera mitad en Sobre la Tierra y ya están en estudio Melina Aranda, docente de la astronomía en la FAUBA, Luis Pérez, docente de ecología en la FAUBA y Francisco Guerra Aldazabal, reciente egresado de la licenciatura en ciencias ambientales. Melina, Luis y Francisco nos vienen a contar sobre el rol de la fauna en la invasión de Acacia Negra en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por venir acá. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Bien, como para arrancar, ¿nos pueden contar qué son las invasiones biológicas? Claro, bueno, para decirlo de una manera simple, las invasiones biológicas son procesos mediados por la actividad humana que involucran básicamente la introducción de individuos de especies a sitios donde no se encuentran naturalmente, es decir, de especies no nativas. Si se establece una población de una especie no nativa introducida, que crece y que aumenta de tamaño, esto se puede concluir en una invasión biológica. Y las invasiones biológicas tienen, en general, lo que generan son cambios en la estructura y en el funcionamiento de los ecosistemas y estos cambios pueden afectar la provisión de servicios ecosistémicos que son buenos para, o son esenciales para el bienestar humano. Excelente. ¿Y nos quieren contar puntualmente de Entre Ríos y las invasiones? Sí, claro. En Entre Ríos ocurre que hace una gran cantidad de años hay una introducción deliberada de especies que resultaron en que la provincia esté muy afectada por la invasión de especies no nativas. Esas especies pueden ser tanto de plantas o de animales, de plantas las más conocidas son el ligustro, la acacia negra, y animales, por ejemplo, el ciervo, el jabalí, son especies introducidas, que fueron introducidas con el objetivo de la caza y que después las poblaciones se expandieron y ahora las encontramos casi en toda la provincia. Justamente como acacia negra es una de las especies de leñosas que son más problemáticas, que ya la mencionamos otras veces en otros programas de acá. Bueno, la acacia negra es original de Estados Unidos y respecto a esto la provincia de Entre Ríos en el año 2017 sancionó una ley que la declara plaga provincial y que declara, además de interés, el control de esta especie. Recién en la introducción del programa contábamos que siempre nos llegan muchas consultas respecto a qué podemos hacer con la acacia negra y es de las notas que más gente tiene visitada. Bueno, ahora justo Melina también está encarando una línea, al final le dejamos una encuesta sobre el manejo. Como les decía y como también decía el bis, como la acacia negra es uno de los problemas más grandes de invasiones en Entre Ríos, esta especie también interacciona con otras especies invasoras como puede ser el ciervo y el jabalí y a partir de esto surge la pregunta de la tesis de Francisco. Bien, a ustedes también le llegan consultas entonces, productores, ¿esto surgió desde ese lado o fue más del lado de Campo-Monte para ver cómo se mueve ecológicamente o fue algo de un reclamo de alguien que estaba ahí produciendo? No, un poco surgió la interrogante de esta interacción a partir de estar realizando otras líneas de trabajo en Entre Ríos como parte de unos experimentos con una distribución un poco mayor, uno de los sitios es Entre Ríos y a partir de ahí empezamos a encontrar algunas señales de que podía haber una interacción entre acacia negra y especies exóticas también. Pensábamos en especies nativas y exóticas, pero ahora vamos a ver que entre exóticas hay algo. Bien, me encanta. Hay misterio. Bien, ¿nos quieren contar qué estudiaron en la tesis? Sí, estudiamos el rol de la fauna, tanto nativa como exótica, en el proceso de invasión de la acacia negra y ¿cómo hicimos esto? Bueno, mediante un relevamiento de heces en cultivos y en el monte nativo en una estancia del departamento de Gualebo de Chu en Entre Ríos donde en esta estancia tiene distintos usos como reserva, distintos tipos de cultivos y plantaciones forestales. Luego con esta muestra de ese la llevamos al laboratorio y analizamos si en el interior de las heces había semillas de acacia negra. Y luego también hicimos otro experimento a ver si las heces de estos animales aportaban nutrientes al suelo que promuevan el crecimiento temprano de las plántulas de leitia triacanto, que es acacia negra. Impresionante. Antes de que nos cuentes cómo te fueron en el estudio, ¿qué onda le laburó a campo? ¿Mucho calor? ¿Fue bravísimo? Bueno, las fotos se ven muy lindas, entonces como, ah, no sé si hacer una respiración onda y decir, ah, qué lindo, o fue... Fuimos en junio, así que hacía frío. A la mañana, me acuerdo, antes de viajar a la estancia estaba todo el parabrisas como escarchado, congelado, así que fueron unos días que hacía frío, pero bueno, con trabajo duro se entraba en calor, ya que en el monte era difícil ver las heces, entonces requería mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pensé que Sebas se iba a animar a hacer la pregunta, pero la voy a hacer yo. ¿Cómo es el manejo de heces y cómo lo manipulás? Y bueno, te pones guantes de látex y desmenuzas las heces, por ejemplo, del ciervo, son como varias bolitas, desfeca en bolitas, entonces en una muestra de heces, por ahí podés tener 90 bolitas o 10, entonces vas desmenuzando una por una y a ver si encontrás semillas de especies de leñosas. Claro, pero es alto laburo, ¿no es cierto? Además las semillas, imagino que no son muy grandes. No, no, son, son, tienen milímetros y la verdad que fue un laburazo. Bueno, estuvimos en el laboratorio como más de un mes, desmenuzando heces y buscando semillas. También el entrenamiento, ¿no? De reconocer de quiénes son esas heces. Sí. Porque no son solamente el jabalí y el ciervo que están ahí. Encontramos también algunas especies de fauna nativa, que, por ejemplo, ñandú, zorro, dependiendo de qué sistemas trabajábamos, si era cultivo o era monte natural, también nos dimos cuenta de que eran distintas las especies que estaban en cada tipo de sistema. Y entonces les pasó que mano a mano se encontró con un ñandú, por ejemplo, y es como, la última vez que me pasó eso, yo me quedé quieto, no pasa nada, soy una planta. De lejos, de lejos vimos alguna, ¿no? Sí, 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 vivimos de lejos ñandú y bueno, tuvimos la suerte de un ciervo axis. Hermoso. Bueno, full respeto entonces, siempre. Sí. Doctor Clark, bueno, ¿nos quieren pasar a contar un poco sobre los resultados que tienen hasta ahora? Bueno, los resultados más relevantes es que las heces muestreadas, observamos que más del 70% correspondían a heces de ciervo axis, y después ya en un segundo lugar, pero bastante más abajo, del jabalí, que, bueno, ambas especies de animales son exóticos invasores. Y bueno, dentro de las heces de ambos, encontramos cantidades similares de dos especies vegetales, bueno, acacia negra, semillas, y de espinillo, que es una especie vegetal nativa. Entonces, esto nos llamó la atención, ya que en el capo veíamos que el monte nativo está, había mayor abundancia de árboles de espinillo que de acacia negra. Entonces, parecería que estos animales prefieren consumir frutos de acacia negra que de espinillo. Y bueno, después observamos a ver si el tracto digestivo favorecía o no la germinación de las semillas. En este caso, observamos que no favorecía, pero que las semillas continúan siendo viables, lo que generaría un banco de semillas, que hay semillas en el suelo, lo que están más tiempo en el suelo, y que estas semillas puedan germinar en condiciones, en determinadas condiciones ambientales, y podrían, tiene una ventaja estos distintos tiempos de germinación, de que ante efectos adversos de condiciones climáticas como la sequía, las semillas podrían sobrevivir y germinar en condiciones más favorables. Y después, en conclusión, más o menos, es que hay una interacción estrecha entre el ciervo y la acacia negra, ya que el ciervo se alimenta de los frutos de la acacia, y este transporta sus semillas lejos de, y lo dispersa por todo el paisaje. Entonces, esto podría, en esta estancia, el ciervo se podría alimentar y transportarlo a otra estancia. Entonces, le podría generar un problema al otro dueño. Cuando mencionabas esto de que no encontraron interacción entre el tracto digestivo y la germinación, ¿eso significa que otras especies sí favorecen la germinación de las semillas de la acacia negra? Bueno, hay otros estudios con ganado vacuno. Bueno, ahí hay resultados contrastantes, ¿no?, de otros autores en la bibliografía. Hay autores que dicen que el ganado lo favorece, y hay otros autores que dicen que no hay efecto del ganado. Pero si hubiera efecto del ganado, también se entiende porque las vacas tienen otro tamaño. Entonces, esto hace que el proceso de digestión sea más largo, y en estos casos la semilla está más tiempo en el tracto digestivo de los animales. Y además, los rumiantes, como tienen cuatro estómagos, y todo ese proceso químico o bioquímico, podría ser como más fuerte o más intenso en estos animales, y entonces en esos casos se entiende que favorezca la germinación. Es una cosa que nos llamó la atención. Nosotros fuimos al campo esperando también ver que las semillas, cuando las recuperábamos de las heces, iban a germinar, como a lo mejor esperábamos que pasara con las vacas. Y ahí un poco salió esto que decía Fran recién, de que si uno va por el campo, un mapa ganadero, donde hay acacia negra, y ve los tortones de las vacas, ve que hay un montón, muchas veces hay un montón de plántulas que salen todas al mismo tiempo, como un mini bosquecito de acacia negra, y eso parece que es una ventaja, pero si el día siguiente o el mes siguiente hay una sequía muy fuerte, todas esas plantas se van a morir juntas. En cambio, en el caso del ciervo, que las semillas están viables, pero no está promovida la germinación, esa germinación de todas esas semillas se va separando en el tiempo. Entonces algunas germinarán temprano y morirán en la sequía, otras van a germinar más adelante en el año y van a sobrevivir. Con el tema de las heces y los nutrientes, ¿eso implica alguna ventaja para acacia o para otras especies? ¿Cómo es el tema de la competencia ahí, si tienen idea? Hicimos un ensayito muy chiquitito, donde vimos algunas diferencias que indicaban que no beneficiaba. Esas son las líneas que vamos a seguir investigando en lo que viene por delante. En ese ensayo vimos que las diferencias eran muy chiquititas, no significativas. También estábamos pensando, alguna vez cuando viste Melina, hablaste laburando con acacia negra, era medio bravo para las manos. Ahí, cuando estaban en el campo, ¿son muchos los árboles que hay? ¿O son en parches? ¿Cómo vían eso? Y, como había dicho antes, en el monte nativo era más que nada espinillo. Acacia negra se encontraba más en ambientes bajos o en el perímetro de los alambrados, pero eran varios individuos aislados con respecto a la abundancia de árboles que había de espinillo, que era mucho más. Igual con el espinillo no zafas de las espinas, porque es que el nombre lo dice. ¿Nos quieren contar las implicancias de todo esto que descubrieron? Sí, nos cambió bastante el panorama de la situación. Esperábamos encontrar una relación entre las especies exóticas de animales y acacia negra, pero encontramos que el ciervo tiene un rol muy importante y eso complica un montón las cosas. Complica desde el punto de vista de que vos podés hacer un trabajo muy intenso de control de acacia negra en tu establecimiento, pero el ciervo no conoce el límite en saltos alambrados, entonces, salvo que todos los productores se pongan de acuerdo en un control de acacia negra, el ciervo va a dispersar acacia negra en el paisaje. Y la otra implicancia también es que en algún punto ahora ya todos debemos estar más o menos de acuerdo, es que no vamos a poder controlar acacia negra sin controlar los ciervos. Y eso abre un problema nuevo, una nueva dimensión, porque debe haber bastante consenso en que no hay problema en cortar un árbol invasor, pero no hay tanto consenso en, si está bien, controlar una especie animal como el ciervo, como Bambi, tan carismática. Y es una discusión ética interesante también y que vale la pena desarrollar. ¿Hoy en día qué se hace con los ciervos? ¿Los miras, los fotografías y ya? En la estancia donde trabajamos nosotros, sí. Un poco depende del dueño del establecimiento. Y qué hace con los animales que tiene ahí. Pero, por ejemplo, en el Parque Nacional del Palmar hay un control, hay una caza. Sí, hay una promoción muy controlada también de la caza dentro del parque. Hay apostaderos donde vos, con los permisos adecuados, podés, con los recaudos de no generar ningún daño a una especie de nativa, vos podés hacer un control. Y tenés que dejar una proporción de lo que vos cazaste que se reparte entre escuelas de la zona, y eso en el Parque Nacional del Palmar. No me quiero imaginar esa mesa pensando estrategias para controlar el ciervo. Debe ser bravísimo. Bien, ¿y cómo sigue esta línea de investigación? Salían un montón de preguntas, ¿no, Fran? En el campo y después acá analizando las cosas y durante la preparación de la tesis. Una de las cuestiones es seguir viendo esta cuestión de la germinación y si, por ejemplo, una de las hipótesis que tenemos es que como las semillas no germinan inmediatamente, algo tiene que pasar que estimule la germinación de las semillas adentro de las heces. Y pensamos que los microorganismos que van descomponiendo las heces, que tienen mucha lignina, muchos hongos y muchas bacterias comen esa lignina que tienen las heces, y nosotros pensamos que cuando ya está toda colonizada por microorganismos, esos mismos microorganismos pueden llegar a comer la cutícula de las semillas, y eso puede llegar a promover la germinación. Entonces eso vincularía un poco la germinación con el proceso de descomposición. Esa es una de las líneas que vamos a seguir profundizando. Y también lo que vimos en esta tesis fue una foto. Relevamos un sitio, vimos todas las heces que había, un poco caracterizamos algunas más viejas, unas más nuevas, pero no sabemos cuál es la tasa con la que se depositan. O sea, en el periodo de un año, ¿cuántas heces depositan los ciervos? Entonces vamos a hacer unas parcelas permanentes donde vamos a hacer relevos frecuentes y tratar de estimar cuál es la carga. Ahora vimos que gracias a los ciervos, en lo que pueden ser ocho baldosas de acá de este piso, que es un metro cuadrado más o menos, tenemos una semilla de acacia negra por metro cuadrado gracias a los ciervos. Dice que la presión de Propagulo se está haciendo fuerte y ayudada por los ciervos. Entonces eso no sabemos. Notamos que hay una semilla por metro cuadrado gracias a los ciervos. Eso no sabemos si fue acumulado dos años. Ahora nuestro plan es ver si eso, con qué tasa ocurre. Bien, y antes, ¿tenés algo, Santi? Antes de terminar la entrevista, tenían una invitación a ver cómo se maneja la acacia negra. Están haciendo una encuesta, ¿no? Nos contaban afuera de ahí. Sí, bueno, la idea es ahora tener un poco de idea sobre el control, porque también es algo con lo que somos consultados en el grupo de cuáles son las mejores estrategias de control por parte de los productores, también parte de departamentos, de intendencias de gente que trabaja en áreas de conservación. La pregunta es un poco común, ¿cómo se controla esto? Y no hay como, hay algunas respuestas, pero bueno, en función de esto dijimos, también con Tierra Nativa y Cecilia Molina, que también es docente de la Facultad de Agronomía, nos preguntamos, bueno, ¿qué está haciendo la gente? Porque la gente está intentando cosas. Entonces, creamos una encuesta para difundir sobre experiencias de manejo. Entonces, la encuesta básicamente lo que quiero hacer es sistematizar información y recopilar información sobre estrategias de control física, químicas combinadas y cuál fue la efectividad en distintos establecimientos, con distintas superficies. Y bueno, entonces esta encuesta actualmente está funcionando, corriendo, ya tenemos 90 respuestas. Uy, buenísimo. Sí, eso nos sorprendió un poco. Pero bueno, ahora queremos seguir difundiéndola porque creo que se puede recolectar información que no tenemos tiempo de hacer experimentos y probar un montón de estrategias. Nosotros entendemos cuáles son en general los procesos ecológicos que van a explicar los resultados de esas estrategias. Pero no entendemos bien cuál es la más rápida, cuál es la más económica, cuál es la más eficiente. Y para eso estaremos. Gracias, buenísimo. Bueno, ya tenemos una invitación próxima. Entonces la radio iba a riesgo de spoilear algo. ¿Nos podés contar alguna de las que hayan llegado? Las más comunes o alguna que te haya sorprendido, quizás. Sí, tenemos espacio para que las personas que contestan la encuesta puedan hacer un comentario. Y dentro de esos comentarios hay como muy esperanzadores diciendo, bueno, esto es un trabajo que tenemos que hacer en grupo, a escala de paisaje, tenemos que organizarnos. Y después hay respuestas que dicen, es una lucha perdida. Y entonces es como, al final todo eso apunta a una misma cosa, ¿no? Que es que estamos teniendo un problema grande que no lo puede encarar, no se puede encarar individualmente. Y después otra cosa es que pareciera, pero esto es muy por encima, lo digo porque los resultados no fueron analizados, es que en general las técnicas que son más efectivas son las que combinan estrategias físicas con químicas. Pareciera que individualmente no tienen la misma efectividad. Y bueno, ahora se abre de vuelta todo un nuevo panorama de cosas para investigar. Muy bueno, muy bueno. Bueno, antes de irnos, ¿quieren comentarnos alguna cosita más que le haya quedado de vuelta en la cabeza? No, queríamos agradecerles. Siempre es lindo poder contar lo que hacemos. Eso, muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a un corte y volvemos con más Sobre la Tierra.